Y buenas tardes a toda la gente que nos está viendo en directo, también a todos los que ven esta grabación. Tenemos hoy con nosotros una nueva invitada muy especial, tenemos con nosotros a Alejandra Parreño. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandra, que vienes desde COPS Psicólogos. Gracias a vosotros. Fenomenal, os presento a Alejandra para que la conozcáis un poquito mejor. Vamos a charlar unos minutos del programa integral psicoeducativo y de COPS, del trabajo que están haciendo desde COPS Psicólogos. Alejandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, es fundadora junto con otros profesionales del Centro de Orientación Psicológica y Psicoterapia, COPS, con dos P's, escrito con dos P's. Es tutora externa del máster de la Universidad, perdón, tutora externa en el practicum de los estudios de Psicología de la Universidad de Valencia, profesora de prácticas del máster de Psicología General Sanitaria de varias universidades y actualmente psicóloga especialista en terapia de pareja, familia, psicoterapia infanto-juvenil y de adultos, además de seguir investigando en realidad virtual, que personalmente es un tema que a mí me apasiona muchísimo, me gusta muchísimo, y desarrolla terapias de tercera generación, que es algo que estoy empezando a aprender también durante los últimos meses. Entonces, empezamos, si quieres, la entrevista. Si quieres, háblanos un poco de COPS, de qué es, cómo trabajáis, qué metodologías utilizáis y así te conocemos un poquito mejor, Alejandra. Bueno, COPS tenemos nuestros orígenes en 1982, desde 1982 hasta la actualidad estamos trabajando ininterrumpidamente. Nos centramos nosotros en una zona bastante marginal de Valencia, en la zona del Cabañal. Empezamos ahí trabajando cuando la psicología no era conocida, evidentemente, y hemos trabajado con todos los aspectos sociales, educativos, de poder valorar lo que es la psicología, un desconocimiento total de ella y yéndonos a toda la temática que se nos implicaba. Por lo tal, hemos colaborado con centros públicos, privados, colegios, instituciones, insersos, consellerías, asistentes sociales, todo lo que implicaba una relación directa con todas las personas de nuestro contorno y de nuestro barrio. Es una labor muy larga y luego nosotros, en un momento determinado, en el año 2009, hicimos, nos constituimos como sociedad, se introdujo con nosotros también el área Álvar como neuropsicología y tenemos una SLP que estamos funcionando en las áreas de implicación un poco que lo que nos caracterizan, que nos caracterizan como centro. Más o menos ha sido nuestros orígenes. Tenéis entonces, desde vuestros orígenes, un abanico bastante amplio de áreas de actuación, ¿no? En aspectos prácticos, sobre todo. Ten en cuenta que nos hemos tenido que mover cuando la psicología no era conocida, verdaderamente. ¿Y qué ha cambiado? Porque, como tú dices, empezasteis en una situación en donde a lo mejor ir al psicólogo era algo que resultaba un poco extraño, ¿no? Que la gente lo ocultaba. ¿Qué ha cambiado desde tu perspectiva y conociendo esa historia? Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado el reconocimiento social. Yo creo que ha sido una labor de todos los psicólogos, digamos, pioneros, entre comillas, que tuvimos que pasar situaciones bastante complicadas también. Y se ha hecho realmente como sanitaria, como disciplina que todo el mundo conoce. Se ha popularizado, se ha integrado en la sociedad. La psicología era una cosa muy extraña. No se entendía ni lo que era. Se asociaba, tampoco se asociaba del todo con el estar muy mal, con el estar que la gente decía que era eso, que la gente no estaba loco para tener que ir. Había una gran pugna entre la psiquiatría, la psicología, no tenía nuestros puestos dentro de una situación social, estábamos por una parte desubicados, no se entendía tampoco lo que era. La gente nos ha tenido que conocer, ha tenido que conocernos. Yo pienso que de una forma muy lenta, de una forma muy gradual, ha tenido que conocerlos a base de la experiencia, de la práctica, del trabajo diario de un montón de psicólogos, cuando la psicología ni siquiera estaba reconocida como sanitaria. Eso es una de las partes que han sido duras dentro de esta parte para los psicólogos de tantos años como nosotros, que en un momento determinado no se nos dio un reconocimiento. La psicología necesitaba ser sanitaria. Evidentemente era lo justo, lo necesario y lo primordial, pero el reconocimiento a la labor de todos esos profesionales que estábamos desde que la psicología no era nada o no era conocida o pues no se tuvo muy en consideración. De manera que nos vimos pues a veces con irracionalidades, contradicciones, miedo, injusticia, malestar, pero bueno, ha valido la pena en conclusión, la psicología pues se mantiene en unos puestos cada vez más consolidados. Estaba muy entendida como filosofía, conceptos muy extraños, cada vez se va dirigiendo más a una parte científica corroborada. A nivel de sanitarios y de medicina tenemos nuestro puesto dentro cada vez más consolidado, aunque necesita reforzarse más en los hospitales, en los centros de intervención sanitaria. Ahora con el coronavirus, bueno, ante las crisis, ante las situaciones de riesgo y de situaciones malas o que a catástrofes estamos ahí, yo pienso que pues eso, nos lo hemos trabajado y nos hemos consolidado un poco el puesto en que… y la gente sabe, hay gente que sabe que puede ir al psicólogo por trastornos concretos y específicos muy serios, muy graves, como para crecimientos personales o para situaciones y no hay una vergüenza de decir voy al psicólogo o voy a la psicóloga. Hay un reconocimiento pues como el que va a un dentista, el que va a un dietista, eso es una labor importante. Fenomenal. Y en la actualidad, ¿qué tipo de problemáticas tratáis más en COPS? Bueno, nosotros, nosotros llevamos todo tipo de problemáticas porque tenemos, estamos divididos entre psicología clínica, donde llevamos tanto adultos como adolescentes, como infantos juveniles, con problemáticas evidentemente de todos los trastornos que podemos aparecer en el DSM-5, ansiedades, depresiones, procesos psicóticos, traumatismos, que es toda la parte clínica. Hay una parte también educativa en donde planteamos o tenemos esfuerzos y apoyos a nivel de niños con dificultades específicas o bien del propio desarrollo o bien incluso del aprendizaje, dislexias, dislalias. Hay un área neuropsicológica que evidentemente está teniendo mucha importancia y es muy interesante por la combinación que además estamos haciendo con una psicología positiva para el tratamiento tanto de la neurología en infantil, en niños con problemas del desarrollo, problemas de retrasos o de disfunciones, como en los adultos, sobre todo en la parte del adulto, tanto en problemas cerebrovasculares, como en trastornos de tipo orgánico, Parkinson, trastornos neurológicos como el Parkinson, orgánicos, como diabetes, problemas también incluso de tipo de tratamientos neurológicos en procesos psicóticos o incluso en procesos emocionales donde hay déficit atencionales. Hay muchas veces sulapamientos entre la depresión con cuadros neurológicos y vamos teniendo un abanico que luego evidentemente seguimos con el área docente porque seguimos... Bueno, nosotros desde que empezamos en el 82 hemos tenido una labor altruista, entre comillas, hemos estado en asociaciones culturales, en procesos y siempre hemos llevado una línea de actuación de tipo gratuita. De hecho, seguimos con... Al enviar el docente con talleres, talleres de padres que realizamos gratuitamente los viernes, en asociaciones, en grupos que se puedan dar charlas. Por desgracia, con el coronavirus, esa parte, porque hemos instalado un aula para charlas centradas en hacerlo más colectivo, grupales, tanto en tratamientos neurológicos, neuropsicológicos, tratar a la familia o entender la problemática más en su conjunto. Todo eso ahora, pues, con el coronavirus se nos reduce, pero esa es nuestra línea. Seguimos en nuestra medida. A mí me interesó mucho la parte de la realidad virtual y, bueno, la realidad virtual yo ya la iba haciendo. Tuve la gran sorpresa de que yo ya la iba haciendo a mi manera, con mis formas de hacerla, pero haciendo de sensibilización sistemática. Esto ha sido... Me convenció las plataformas que hay al respecto porque se ajustaban a muchas de las visualizaciones que yo realizaba y que me daban resultados a lo largo del tiempo y me convenció, pues, soy bastante difícil de convencer en esos aspectos y, bueno, evidentemente también la estamos llevando adelante, ¿no? Que es la realidad virtual para fobias, para exposiciones en vivo como mecanismos más importantes, sobre todo para las fobias, porque es la mejor la exposición en vivo y ayuda mucho. Es una... Tiene buenos resultados. Lo que quiero es... Lo que pretendemos es llevarla a más áreas, no solamente a las áreas de las fobias o de las que está bastante centralizado ahí. Claro. Supongo que la realidad virtual, que cuando la aplicáis con fobias, será para algunas fobias que tenéis ya entornos virtuales creados para ellas, ¿no? Bueno, vamos a ver. No exactamente, porque los entornos virtuales tú puedes adaptarlos. Realmente yo en eso soy bastante... Bueno, o somos bastante... Como diría... Que no somos en plan de esta plataforma está para esto o está para esto otro, sino que adaptas, generalizas, empleas y recurres a cualquier otra... Y a la larga se puede emplear para... No solamente para aquello que en teoría te viene, sino para... La puedes aplicar, pues, en cualquier sentido. Para otras cosas simplemente dices, este me sirve, esta plataforma o esta pantalla o esta aplicación me puede servir para otra cosa. Y, sobre todo, evidentemente, la exposición en vivo con los trabajos directos para que la persona no solo se quede con la realidad virtual, sino que también afronte directamente. Claro. En COPS tenéis un programa integral psicoeducativo al que llamáis Las Cinco Claves. ¿Podrías comentarme en qué consiste, en qué os basáis en este programa y cómo se aplica? Sí, mira, nosotros el basarnos... Realmente, si nos paramos a buscar, viene de nuestros propios orígenes. Es decir, el haber estado trabajando en un barrio no marginal, porque tampoco se puede imaginar, pero muy concreto, muy específico, porque en el Cabañal yo siempre he convivido con muchas etnias, con muchos grupos... Ha tenido también una situación complicada porque la reestructuración del barrio ha hecho que se quedara muy empobrecido, muy envejecido, con unas características que, a lo mejor, en otras zonas de Valencia dicen, mami, al Cabañal, ahí no te acerques, excepto para ir a la playa. La verdad es que nos ha hecho que, bueno, que mirando, la parte educativa nuestra siempre se ha basado en esos principios. Yo creo que este programa no es ni más ni menos que un plasmar. Por una parte, evidentemente, todo lo que educativamente hemos podido hacer de nuestros orígenes. También, evidentemente, todo lo que hemos ganado de la psicología, tanto la psicología clínica como la psicología educativa, la psicoterapia cognitivo-conductual, que es una de nuestras terapias de tercera generación, y también, evidentemente, incluso de los programas educativos de otros países, como Canadá, como Irlanda, como Finlandia, y, evidentemente, de nuestra práctica. Siempre la hemos tenido en consideración y siempre la hemos aplicado. Pero quizá ahora, quizá ahora en este momento, y cuidado, no es que sea un programa integral hecho para ahora, no. Es un programa integral que yo creo que cuando yo era joven, cuando éramos jóvenes, pretendíamos hacer hasta un colegio, hasta un sistema educativo que para nosotros era ideal, pero, claro, nunca tienes el dinero como corresponde. Con lo cual, es algo que siempre ha estado ahí, siempre hemos llevado, pero quizá ahora y en el momento actual se nos hace más interesante o más interesante el poder darlo o el poder aportarlo. Porque con esta crisis ha habido áreas que para mí han estado más afectadas. Evidentemente, una de ellas es la que los niños llevan seis meses sin relaciones educativas, pero yo tampoco creo. Es algo que es como complementario a la educación. No tiene nada que ver. Es un enfoque educativo integral que consideras que en qué está basado. Pues las cinco claves para nosotros es, primero, la motivación. Es decir, yo pienso que una persona no puede estudiar porque debo estudiar ni tengo que estudiar. Uno no puede hacer las cosas porque deba y tenga. Uno tiene que hacer las cosas porque quiera, porque disfrute, porque se motive. Y la motivación es un punto central para el proceso educativo. Es decir, si fabricamos niños en el debo y en el tengo, lo que hacemos es hacer niños ansiosos, urgentes, competitivos, rígidos, que a la larga son seres humanos que si todo va bien, muy bien, y si no va muy bien, pues puedo llegar a tener hasta brotes psicóticos, pero clarísimos, como yo conozco casos. ¿Me explico? La motivación es un área importante. Por otra parte, evidentemente, el aprender a estudiar. Aprender a estudiar no es aprender unos hábitos, unas técnicas, sino aprender a verme yo, a verse el niño, a verse también cómo es, cómo se ve, cómo se siente, cómo interactúa con las propias materias. Aprendemos aquello que nos gusta, aquello que creemos que tenemos capacidades. Y somos Messi, Ronaldo, uno puede ser, puede en su imaginación, un niño es todo cuando está haciendo algo en lo que cree, en lo que se siente bien. Evidentemente, la participación parental, porque la participación parental, no solamente dando orientación en muchos estudios, nos demuestran que la participación parental es muy importante para el rendimiento escolar. Está garantizando ese rendimiento, no para que los padres hagan los deberes, sino, cuidado, para que participen, que no es lo mismo en la educación, en un concepto educativo. Por otra parte, evidentemente, está lo que es la inteligencia emocional o la educación de las emociones. La educación de las emociones, ¿por qué? Hombre, yo trabajo mucho la relacional emotiva en niños, trabajo la cognitivo-conductual, para mí las terapias de afectación y compromiso, y evidentemente el niño tiene que tener un bagaje de lo que es la emoción. ¿Para qué? Para darle herramientas y recursos a poder solucionar las situaciones conflictivas, fomentar empatías, fomentar asertividad. Y a la larga, evidentemente, la otra parte que me queda es la quinta, la personalización. Personalizar la educación al niño y no el niño a la educación. Es decir, aquí vamos todos a tener que estar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, con unos requisitos, y en realidad yo podría dar esos contenidos personalizando. Un niño que es bueno en una materia, yo le puedo enfocar esa asignatura o esa materia dirigida a sus fortalezas, a sus cualidades, desarrollándolas. No necesariamente tenemos que fabricar o provocar médicos, ingenieros, pero eso sí, ansiosos, rígidos, preocupados, sino personas que se sientan felices y que se identifiquen. A lo mejor es un concepto, entre comillas, marxista del trabajo, o en donde uno se considera en el trabajo que es él, que se siente bien con lo que está haciendo. A la larga es un programa que lo que está planteando es autonomía, autoestima, autoaceptación, conocimiento, relaciones que eliminen relaciones problemáticas con los niños, que ahora también puede estar más afectado al vernos un poco separados. Ahora el otro se ve como más peligroso, un poco más. Y bueno, ¿cómo se estructura? Nosotros hemos planteado la estructura primero en una entrevista gratuita con los padres y con el niño, en donde se ve las fortalezas del niño, las necesidades del niño, su contexto, y después intenta planificar o se planifica para grupos de máximo cuatro niños, en donde, evidentemente, con todas las medidas de separación, con todas las medidas higiénicas, con las haciendo grupo burbuja, con todas las características de tal, y tampoco tiene necesidad de tener un principio y un final. No se puede poner en el momento que quiera, se abacta en el momento que tenga, y es complementario. ¿Complementario? ¿Por qué es complementario la educación? Porque la educación a veces se mantiene o se estipula en conocimientos que tengo que poner en un momento determinado. Es un poco la línea que estamos llevando nosotros respecto a ello. Muy bien. Este programa del que nos estás hablando, que a mí me parece muy, muy interesante, por esa característica de ser integral, ¿no? Que comentas. ¿Lo habéis puesto ya en marcha o es un proyecto que vais a arrancar ahora? Vamos a ver, yo te comentaba antes, nosotros en un momento determinado de nuestra historia, hemos, que llevo muchos años, con lo cual nosotros hemos estado trabajando, yo creo, casi nuestros orígenes han sido más educativos que clínicos, porque la vida, la realidad social te impedía meterte en un aspecto clínico directamente, con lo cual los psicólogos tuvimos que empezar por esa parte educativa, y en esa parte educativa nosotros hemos trabajado con muchísimos niños, eso ya lo hemos estado haciendo. Han sido programas que han dado resultados sorprendentes e increíbles, que trabajando con grupos o que trabajando con tal, te han dado niños que han sido, porque en su momento nos venían hasta de los colegios, salían porque no había profesores ni psicólogos que hubieran, que intervinieran, y tenías desde fracasos escolares a niños que de repente creían en ellos, querían aprender, tenían ilusión, y todo eso te podía pasar en el corto espacio de un mes de julio, de un mes de julio o agosto en donde tenías la posibilidad de trabajar con esos niños. Es decir, es algo que ahora le damos más un contexto actualizado, no sé si me explico, pero que hemos estado haciendo toda la vida, que lo único que le das es como esa lectura, ese situarlo, ese planificarlo, algo que has hecho siempre. Yo tengo gente que he estado trabajando con ellos y que, bueno, que tienen hijos, algunos que tienen nietos y que tienen ese concepto educativo que has introducido y que a lo mejor era esa ilusión, que te decía al principio, de querer hacer un centro, un colegio, con esas ilusiones de joven, que me acuerdo yo que una vez me dijo un profesor, ya cambiará usted, ahora porque usted tiene 25 años o 23, y yo le dijo, espero no cambiar. Yo mientras que haya un niño que tenga unas necesidades voy a creer en él y voy a estar en él y no voy a estar mirando. Si están las casitas rosas, si sus primos o sus hermanos están con la droga, yo mientras que haya un niño al que poder trabajar, al que poder hacer, creo que no voy a cambiar. Y estoy orgulloso de no haber cambiado. En otras cosas, a lo mejor en otras cosas he cambiado mucho, pero en esos aspectos no hemos cambiado. Seguimos con la misma motivación, no sé si me explico. Creo que eso es lo que nos hace estar ahí, pero bueno. Fantástico. ¿Y qué proyectos tenéis de cara al futuro en COPS? Vamos a ver, nosotros de cara al futuro, evidentemente estamos... Víctor lleva también el área clínica, está... Lo que pasa es que nunca acaba de poder... Tiene tanta capacidad para hacer la parte práctica y clínica en cuanto a las propias realidades de la gente que tienes que tratar, que evidentemente está intentando proyectarlo para escribir un libro en donde haya un gran resumen acerca del tiempo, de la regulación del tiempo, con unas técnicas, principios. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, somos tan prácticos que a veces la parte teórica y la parte de poder plasmar los libros se nos complica bastante. Yo sigo con toda esa idea porque voy mucho también a lo corporal, con relaciones, realidades corporales, esas partes que creo que también son importantes en seguir avanzando. De hecho, creo que fueron de las primeras que tuve la realidad virtual aplicándola. De hecho, no podíamos encontrarla en Valencia, la tuve que comprar en Barcelona y hacérmelo directamente porque ya llevo años aplicándola. Y evidentemente la parte de neuropsicología, esperemos que vaya hacia una prolongación y que aunque ahora, en concreto, el tratamiento grupal o el tal, sería hacer una ampliación hacia un centro de estimulación neuropsicológica o tanto de infantos juveniles, infantiles como de adultos. Me explico. Esas son nuestras proyecciones. La mía sería seguir trabajando. Los malos que envejecer, envejeces. Pero bueno, yo como no me veo vieja porque es como decimos, como te tienes que ver en el espejo de los demás, pues bueno, yo creo que seguiré trabajando hasta que ya no pueda dejar de trabajar. Y creo que con eso me siento orgullosa y muy contenta de hacer una cosa que me gusta. Yo creo que soy un privilegiado. Y tan necesaria, además. Nos está diciendo Carmen Fraga en el chat, nos dice cuánto se necesita de estos profesionales en hospitales porque al estimular la mente en pensamientos positivos salvarían vidas. Y es verdad que la forma, comparto con Carmen, que la forma que tiene la gente de pensar influye en su salud física. Vamos a ver, realmente el problema es cómo nosotros interpretamos la realidad. Yo he pasado, con respecto a lo que estaba diciendo Carmen, yo he pasado, bueno, por desgracia, porque no creo que son un cáncer de mama, evidentemente hubo un momento que estando en el hospital, la verdad es que me veían la necesidad de dar positivismo a la gente, de decir que, bueno, que espera, que es otro concepto de verlo, que uno se puede ver como menos mal que me han pillado esto y menos mal que está esto aquí para afectarlo, comprometerme y afrontarlo. Es muy importante la labor, la labor en eso, en la forma de pensar, en las ansiedades, las depresiones, las frustraciones, que ahora hay mucha tendencia a eso, es cómo pensamos, realmente pensamos y tal como pensamos, sentimos. Las emociones son producto de nuestra forma de pensar, evidentemente. Y muy vinculado, además, estoy descubriendo últimamente con la microbiota intestinal, que es un campo que me está apasionando, cómo nuestra forma de pensar influye en las bacterias que tenemos en el intestino, las bacterias que tenemos en el intestino influyen en nuestra salud física, en nuestro sistema inmunitario. Hay una conexión también con el estómago muy clara, por ejemplo, toda la gente con colon irritable, con problemas somáticos, somatizaciones, va mucho al estómago. El estómago está muy relacionado. ¿Por qué? Porque realmente que el pensamiento debe de producir procesos químicos. Somos química, somos química. Y tal como estamos pensando, se están produciendo unos cambios químicos, que esos cambios químicos lo que nos hacen es, evidentemente, afectar, afectan, afectan a cómo nos planteamos la vida, cómo superamos enfermedades, cómo tenemos la resiliencia o no, la capacidad de resistir esas adversidades, cómo a veces tiramos la mano y, de hecho, en medicina se observa eso, gente que en realidad tiene un problema físico, que sí, que es interesante, es grave, pero no es mortal y va y muere. Y la otra persona que tiene un problema que es más grave vive más tiempo. Y como decía un paciente que tenía, Víctor, que le dijo ¿qué es lo que te hizo cambiar a ti? Dijo una frase que me dijiste, es que uno puede vivir 10 años, en 10 años vivir un mes, y en un mes vivir 10 años. Entonces, esta persona, pues, se afectó, vivió la vida, porque yo creo que, bueno, es mi concepto, yo pienso que yo soy inmortal, porque cuando me muera, como yo ya no me hubiera enterado, la muerte es la muerte del otro, la muerte es la muerte del que estimas, del que quieres, la tuya misma es un dejar de estar conectado. Pero, claro, a la larga, es ese pánico que tenemos, es una forma de pensar, y yo creo que ahí tenemos un trabajo increíble, actualmente mucho en frustraciones, en pérdidas de control emocional, y cuidado también en toda la neuropsicología, con toda la parte positiva, en la psicología positiva, yo creo que el neuropsicólogo, Álvaro en ese aspecto, ya desde pequeño quería hacer algo con los mayores, él tiene que querer estar, estar con los mayores es duro, es muy duro, cada día pierdes a personas que estás con ellos, nosotros hemos estado con Parkinson, a Elvar ha estado en la asociación de Parkinson, ha estado en residencias, y evidentemente el que está con, es lo que decíamos del programa, de las cinco claves, uno tiene que estar motivado, tiene que querer, tiene que verse bien dónde está, porque la labor nuestra es importante, también es importante la de un jardinero, la de un barrenero, pero el barrenero o el jardinero también tiene que querer barrer bien, y hacerlo chulo y bonito, y entonces cuando las cosas, yo creo que salen bien, luego tenemos evidentemente la técnica, evidentemente, y la teoría y la parte científica, tienes que estudiar, pero que es muy importante hacerlo así. Fenomenal, pues si quieres Alejandra, para ir finalizando, nos dices dónde podemos encontrarte, y dónde podemos encontrar a COPS. Mira, nosotros estamos en, tampoco nos hemos ido mucho de Cabañal, pero sigue un poquito, o sea, estamos en la avenida Blasco Ibáñez, en el 134, el cuarto piso, y estamos allí ya mucho tiempo. De todas maneras, también nuestra página web, es nuestro propio nombre, www.psicologoscops.es, y bueno, nosotros intentamos, pues eso, en la página, en los blogs, estar siempre, pues por ejemplo, ahora estamos eso, contactando con, hasta tenemos familias que están en confinamientos, dándoles programas, incluso intentando llevar las cinco claves a nivel online, porque hay niños de 12 años o de edades que están confinados, porque presentan la familia, y entonces le estamos aportando cómo trabajar, cómo emplear juegos, cómo hacer más dinámica en las relaciones con los mayores y tal, y ya te digo, ahí nos podéis encontrar, en la web también, y en Blasco Ibáñez, encontráis donde estamos trabajando. Es lo que antes era la finca de Radio Nou, que ahora es la misma finca. Fantástico, muy bien Alejandra, pues recordamos, www.psicologoscops.es, COPS escrito con dos P's. Con dos P's, y psicólogos con P's. Exacto. Igual que allí, para la gente que esté interesada, o en un programa de integración, que creo interesante, pues ahí pone los precios, las horas, porque el programa de integración, lo que estábamos comentando, se estima o se valora, por lo menos dos veces a la semana, de dos horas de duración, para tener un programa donde puedas enfocarlo bien. Y bueno, encantada de haber estado también con vosotros. Muy bien, un gustazo también para mí, Alejandra. Hemos estado hoy con Alejandra Parreño. Alejandra es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, y es fundadora, junto con otros profesionales, del Centro de Orientación Psicológica y Psicoterapia de COPS, con dos P's, y hoy hemos hablado con ella de las cinco claves, entre otras cosas, que me han encantado. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu tiempo, y por esta amable entrevista que nos has concedido. Vale, muchas gracias a vosotros, encantada, un saludo. Que os hagan bien y saludos. Cuidaros. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!